Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los colores del mundo Ya regresamos las nueve con quince minutos, ¿Cómo hace? ¿Cuántos años, Laura Pérez Isneros? ¿Ya cinco o seis años? Justo estábamos, Micaime, muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Ayer ayer estábamos bajo la lluvia platicando eso, Laura de Aferreito, en la esquina de Polanco, no éramos para meternos a la cocina. Ahí chismeando y arreglando, arreglando la vida y el mundo, Micaime, ya seis años, seis años juntos, Micaime. Qué rápido pasa el tiempo, pues adelante, Milao, porque hoy no es para menos, tres temas muy importantes que están en la agenda internacional. Mira, Jaime, la verdad es que la la cómo se está moviendo la geopolítica, sobre todo en América Latina, pues es algo preocupante, porque en lugar de que podamos ir en momentos hacia adelante, lo que lo que está por suceder en Perú realmente me preocupa, creo que aquí en tu espacio hemos analizado la situación política en Perú, que de verdad no da una, que la corrupción ha sido algo que no los ha dejado, que los peruanos están realmente hartos y quieren un nuevo capítulo, y lo que no entiendo es que en pos de querer un nuevo capítulo, bueno, pues había dos candidatos que la menos peor, porque no se puede decir que era la mejor, era Keiko Fujimori, y sin embargo, pues por un así prácticamente empate técnico, gana este candidato Pedro Castillo, este profesor que tiene pues ideas tan retrógradas, que en lugar de ir hacia adelante Perú, con el triunfo de Pedro Castillo, no quiero pensar en estos rasgos que tiene Pedro Castillo, de autoritarismo, en el sentido de que imagínate Jaime, lo que él quiere, entre otras cosas, es de entrada cambiar la constitución, no está de acuerdo, por ejemplo, en el matrimonio, los matrimonios del mismo sexo, está a favor de regular a los medios de comunicación, lo que se me hace algo muy grave, porque aquí el ir en contra de la libertad de expresión, pues no es nada, nada bueno, y algo que aunque tú no lo creas, él está pues a favor de prohibir las importaciones, entonces imagínate esto lo que puede ser para todos los empresarios peruanos, de que de pronto les pongan un muro justamente ahí en su país, pero pues vámonos ahí cerca, querido Jaime, donde también hay un país en lo que me preocupa muchísimo, y que fíjate Jaime, vámonos un poquito a la historia, porque siempre es interesante, cuando estaba la Nicaragua de Somoza, que fue una dictadura por prácticamente cuatro décadas, en el año de 1979, el entonces presidente José López Portillo toma la decisión de romper relaciones con Nicaragua, y esto de alguna manera fue pues ese impulso y el apoyo a los sandinistas que venían a México a tener conversaciones con el entonces presidente López Portillo, y eso de alguna manera tuvo que ver e influyó en la caída del régimen de Somoza. Ahí en ese entonces hablábamos de a un revolucionario que era Daniel Ortega, y que hoy él sabiendo lo que es una dictadura, pues se ha vuelto peor, yo creo, peor, es algo preocupante, esta semana Estados Unidos impuso sanciones contra Nicaragua, pero es que eso no es suficiente, no es suficiente también el llamado que ha hecho la Organización de Estados Americanos, porque no ha habido realmente una acción en donde Daniel Ortega pueda sentir realmente el agua en el cuello para pues abandonar este gobierno y dejar la el paso a unas elecciones libres, que es lo que está pidiendo de alguna manera la región, y en la que pues México ha adoptado esta posición de abstenerse y abstenerse ante claros violaciones de derechos humanos, México ha dicho sabes que yo prefiero este no opinar sobre la soberanía de otros países, y es la posición que a diferencia del año de mil novecientos setenta y nueve, pues ahora ha puesto esta posición nuestro país, y si a eso lo aumentamos un poco las diferencias que tuvo con Marcelo Ebrard, con el secretario de de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, bueno, pues entonces no ayuda, pero bueno, vámonos a concentrar en Nicaragua, Jaime, porque de plano vemos a un Daniel Ortega desesperado, un Daniel Ortega que tiene una gran ambición de poder y no le importa hasta dónde puede llegar, y que tiene el apoyo de su vicepresidenta, que a su vez es su esposa, y aportiza todo lo que da, sí, Rosario Murillo, y que no solamente ahorita hay cuatro precandidatos a la presidencia de temidos, sino también ya se fue contra empresarios, contra banqueros, a los que ha acusado traición a la patria, cuando el que ha traicionado su propia patria ha sido Daniel Ortega. Van en su cuenta de las manifestaciones que hubo en el dos mil dieciocho, al menos más de trescientos muertos, más de doscientas mil personas que han perdido el empleo, nicaragüenses que han huido pues a Costa Rica, y estamos viendo nuevamente un escenario un poco similar a lo que está sucediendo en Venezuela, y que también no hay forma ni poder humano que quite a un dictador como Nicolás Maduro en Venezuela, que vive una crisis humanitaria terrible, o como podemos irnos lejos con Bashar al-Assad en Siria, que lleva más de diez años esta guerra civil, y no hay también poder humano que pueda quitar este dictador, así que creo que las dictaduras son una verdadera pandemia en el mundo, y y preocupante que estén pues estas dictaduras en nuestra región, querido Jaime. Veremos qué es lo que sucede, y ya lo decías, lo del tema de Perú, pues incluso esto cobró pues la vida de un expresidente, se suicidó, decidió no verse en el en el tema de Odebrecht, y decidió quitarse la vida cuando estaban a punto de detenerlo, vaya vaya cosa y vaya situación que está también alrededor de la el extremo y de el abuso de poder y lo que está sucediendo con este pues dictador en Nicaragua, y lo que dice es que sucede y ha sucedido durante los últimos años en el Perú. Gracias Laurita, te abrazo, te deseo un extraordinario fin de semana, cuídate mucho. Igual para ti, para todos los papás que nos están viendo, un abrazo grande, y los papacitos también, feliz día para mañana, que los apapachen mucho. Gracias por lo que me toca, adiós. Ya, claro. Fíjate. Apúntate, papá, apúntate. Abrazo grande, Laura. Un beso grande. Gracias a Laura Pérez Isneros, voy contigo, Brenda Morales, los trascendidos de la prensa.